¡Suscríbete al canal! Aquí vemos cómo podría llegar a ser el Coloso si cayera en manos de la Primera Orden, limpio y llenos de soldados de asalto. Mientras estos dos se aburren haciendo la tarea que desencargó Galek, Kasuda y Niku no se explica cómo se colaron, pero se hacen pasar por técnicos en referencia al sketch que hizo Adam Driver años atrás. Y la verdad que el equipo de la serie ha hecho que encajara a la perfección porque le da buenas partes de comedia al episodio. El objetivo de los agentes del Coloso es encontrar un deflector transbinario para que el agente del Coloso pueda sobrevivir. Poco a poco, Tam se va cruzando con pistas de que Kas y Niku se encuentran en la misma estación, pero Ruklin se encuentra con ellos antes y los delata. Ahora no vuelvo a estar seguro del destino de Ruklin. Parecía que podría redimirse, pero esto ha cambiado mi punto de vista. Más que nada porque no pestañeó al avisar a todo el titán. Con la ayuda de Tam logran escapar de la estación con el deflector y Tam vuelve con Ruklin a su destructor, pero siento que ahora tiene más dudas sobre si está en el lugar correcto. Sé que salió el General Hawks, pero esperaba que tuviera mucho más impacto de lo que realmente tuvo. Aún así, fue agradable ver una cara conocida justo antes de The Rise of Skywalker. Con esto acabo la review de este episodio. Déjame saber tu opinión como siempre en los comentarios y si quieres pasar directamente al siguiente review, pulsa aquí para verlo. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Sky Novy y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.